muy buenas a todos gente en este vídeo vamos a ver un vídeo de letros que obviamente todo el contenido fue sacado de él de un vídeo que tuvo con alguien importante del mundo de juegos móviles vale y obviamente eso también entra mucho a los juegos gacha de hecho en lo que se habla en en su directo y en el resumido que él subió de casi 40 minutos los enlaces para llegar al vídeo de letros y a su contenido porque también está subió de completo de más de tres horas van a quedar debajo de la descripción gente vale no me quiero aprovechar de eso obviamente todo el contenido es de él yo solamente lo reaccioné junto a call arts voy a hacer un montón de segmentos que iré subiendo estos días vale a cierta hora y también les comento que hay muchas cosas que se pueden aprender aquí para el mundo de los juegos gacha que es lo por lo menos lo que a mí me compete obviamente y también tienen que verlo desde una perspectiva de empresa porque obviamente todo lo que se habla es base a una visión de empresa lo cual a mí como jugador realmente me impresionó y hizo que entendiera muchas de las cosas que están pasando y que pasaron vale no solamente con el genshin porque obviamente ellos tocan más el tema del genshin sino que se puede aplicar a otros juegos esta intro la voy a usar el otro extracto también para no grabar una para cada uno vale voy a subir todos los extractos distintos porque la reacción en general comentada con call arts que también van a quedar todos invitados para que los sigan a él chicos van a quedar debajo de la descripción tanto los del collar que también va a hacer su mismo trabajo subiendo las secciones que sé yo para que vean el punto de vista de jugadores como cualquiera de ustedes mismos vale chicos así que chicos los dejo con la sección desde ya les pido su suscripción su leícito vale chicos y en que estamos llegando a una meta de suscriptores que si llegamos a los 10 suscriptores gente voy a hacer un vídeo diario para youtube y directo todos los días hasta octubre así que si te lo puedes permitir y quieres hacerlo te agradecería un montón vamos con el extracto chicos ya un cuisito aquí para la gente que no te gacha y si quieres presentarte un poquito ella a ver el hola cómo están yo soy hoy más conocido como don coi y aún más conocido como el coi arts ya bueno soy ilustrador de videojuegos etc trabajo freelance y aparte juego mucho gacha y últimamente he estado haciendo contenido bueno últimamente hace mucho tiempo estoy haciendo contenido pero ahora lo estoy grabando y lo estoy subiendo a youtube aparte también con el cura tenemos el podcast este que se llama ñoño y sin pega que antes lo hacíamos cada dos semanas y bueno ahora lo vamos a hacer todas las semanas y nada eso invitarlos a que vayan a escuchar el podcast yo sé que les va a gustar tanto los capítulos anteriores como el capítulo de ahora y eso y eso y esto este vídeo está está brígido este vídeo está muy brígido así que nada eso hola ya vos me hiciste bienvenido consulta quieres poner cámara o así nomás te pregunto por si dime dime tú pongo cámara o no ya pon la cámara pon la la cúmara con la camarilla si te deja ver si causa problema con el oves está chota valimos barriga señor verga si valimos barriga claro que como la tengo en el en el oves pero espérate la saco de acá un segundo desactivo acá y activo acá ahí sí ahí sí o buena buena ya de lólex de lórex lórex ya ves esta hueá ahí sí ahí apareciste muy bien ahí sí oh ahí mira vos está todo estoy o sea todo está letros yo y tú ya chau bueno quien iba a pensar que vamos a estar con con letros claro bueno quien iba a pensar imagínate bueno de invitados o directos ya eh partamos con el vídeo porque el largo eh le pondré el 1.25 o lo dejamos así nomás porque igual hay que hablar harta hueá eh pero ponelo 1.25 como lo vimos ayer ya yo creo que ahí ahí se entiende bastante si lo ponía en 1.5 igual como que como son españoles quizá nosotros entendemos menos sinceramente en engin no ha hecho nada mal pero lo que han hecho es una estrategia de de mercado es eh colapsar el mercado con tus propios productos aunque te canibalizas ya lo voy a poner desde el principio sinceramente en engin no ha hecho nada mal pero lo que han hecho es una estrategia de de mercado es eh colapsar el mercado con tus propios productos aunque te canibalizas a ti mismo vale pero en ninguno de los casos son y se ha podido meter en cómo lleva el juego eh o llover ninguno de ellas partió fuerte eh vale pues nada eh eso me gusta esa palabra canibalizar llevo aguay en el desarrollo de videojuegos de móvil eh y he estado en empresas eh muy top que en su momento cuando yo estaba eran las que más dinero generaban del mundo eh y nada hago algo de experiencia generado durante durante esta fañita yo creo que todos queremos preguntar cosas sobre si efectivamente efectivamente si en Instagram primer paro que voy a hacer aquí están hablando con un weón brígido del de de lo que sería juegos móviles y mercados en general de este estilo no es Juanito Pérez que empleado número 2 de ahí ¿ah? no es un random no es un random no es un weón con un cargo fuerte dentro de del mundillo por eso también todo lo que va a decir acá toma tanta fuerza tiene un peso la weón que que uno al principio es como que si si lo veis en contexto y pensáis que un random o que un player como nosotros eh es diferente pero alguien que trabaja ahí in situ que sabe lo que lo 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 que se maneja en esa eh como entre empresas por así decirlo exacto y como 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 se maneja el mundillo en todo sentido exacto básicamente podemos empezar por ahí aunque yo tenía una pregunta en vez de lo de Sony una pregunta más bien no sé si tiene que ver supongo que sí ¿no? pero ¿por qué? o sea no sé si es así o sea es bueno Selmo que sabe más ¿no? ¿Ojuvers realmente hace caso a su comunidad? o sea recientemente supongo que es como bueno yo ¿yo por qué sé más? ¿te va a dar wey en whatsapp o algo? la pregunta es en plan ¿por qué no? vamos a ver el tema de las comunidades o sea cómo funcionan las comunidades y cómo funcionan con los videojuegos porque al final Cuba está muy ligado a customer support ¿no? que está ligado a la comunidad pensar que el indicativo número uno para una empresa son los datos no son los comentarios ¿vale? o sea realmente lo que se fija la empresa es cuántos usuarios al día loguean cuántos usuarios al mes loguean cuánta gente se queda después de jugar un día cuánta gente se queda después de jugar 7 días cuánto dinero genera cada día etcétera etcétera ojo con eso cuántos usuarios se quedan después de jugar un día después de jugar 7 días literalmente son puros datos en ningún momento van a hablar de hate de críticas de ninguna wea porque eso no le interesa literalmente en resumen lo que lloren ladren pataleen en twitter a la empresa le vale una verga una hectárea de verga impresionante cuando fue todo el tema este de del tema de los colores de piel y todo eso de los personajes de natran no son datos a nadie le interesa y por ende nunca lo van a cambiar ni lo van a hacer ¿cuáles eran los datos? los datos sí eran por ejemplo de lo que había pasado con este personaje el el nobile ¿qué datos tenían ahí? que la gente dejó de jugarlo por ende una próxima salida o un rerun del personaje sí se iba a ver afectado en cambio toda la gente que reclamó por el color de piel de Maviuka por ejemplo le va a tirar igual a Maviuka son datos inexistentes al día de hoy no existen porque no los tenemos ¿cachai? y Olloverse sabe sabe por todas las estadísticas que manejan que la gente aunque reclame va a tirar igual y mientras más reclamen más se va a tirar al personaje exacto no hay ¿cómo se llama esto? no hay publicidad mala menos con un titán como lo es Olloverse ahora lo otro importante cabro es que para entender un poquito más este pequeño detalle que es muy pequeño pero si lo miramos a nivel empresa es gigante porque el dato de cuánta gente se queda después del primer día y después de los 7 días es el por qué existe las misiones de 7 días de principiante para obligarte básicamente a loguear esos 7 días para recibir la recompensa de los 7 días que realmente puede ser algo muy muy bueno que generalmente sí lo es ya sea un personaje de máxima rareza un arma fuerte varios recursos etcétera etcétera entonces aquí ya estamos viendo el primer guiño para que tú juegues el jueguito voy a continuar eso yo donde estoy ahora todos los directores cada día estamos entre media hora y tres cuartos revisando esto hasta la mañana esto es el indicativo número uno en qué se escucha la comunidad a ver sí que es verdad que los recursos generan unos repos generan unos repos para los desarrolladores en plan de oye pues sobre todo sobre todo de quejas de quejas en cuanto a técnicas te refiero de problemas más que dejas de problemas de esto no va bien esto de ahí sí que se presta especial atención a la comunidad en plan de oye que hay un bug aquí y tal esto no funciona bien o todo eso se destinan bastantes recursos que pasa que tenemos un concepto de la comunidad creo que sobre todo la gente que somos hardcore gamers que es muy cerrado muy cerrado porque nos queremos ya tenemos un poco el ego subido nos queremos el centro del mundo y la verdad es que pensar que cuánta gente que juega Genshin Impact debe o sea no sé podemos irnos para Twitch a la portada y ver cuánta gente está viendo Genshin Impact ahora mismo en directo en Twitch que podríamos considerar que es nuestra comunidad o la comunidad que consideramos más relevante y realmente que tendrá picos de 60.000 de 100.000 aunque hablemos de 200.000 espectadores Genshin Impact tiene 60 millones de usuarios mensuales hay 60 millones de usuarios loggeando al menos una vez al mes no sé que nos llevaremos en cuanto a cuánto tiempo tienen que estar pero el índice que se llama MAU tiene un 60 millones de MAU entonces claro ¿qué es la comunidad? ¿cuánta gente realmente hace que cuánta gente le abre un ticket a Genshin? porque quejarse en Twitter sí hay community managers y tal y obviamente si un post alcanza unas cantidades incentes de replies de tal de no sé qué pero claro cuando hay gente salvo de decenas o cientos de miles o sea tendría que ser algo muy gordo entonces sí que puede llegar para arriba pero realmente cuánta gente se queja versus la gente que no se queja y sigue pagando eso es lo que tenéis que entender entonces y ahí si queréis ya entramos un poco en materia en plan de que es algo que he estado hablando con MAU estos días de por qué se dice que Genshin ha hecho mal las cosas estos tres años o sea es uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos en cuanto a dinero o sea es el sueño húmedo de cualquier empresa sinceramente Genshin no ha hecho nada mal o sea es incluso a nivel técnico te hablo a nivel técnico lo que han hecho con Unity es espectacular pero espectacular y que es un juego que realmente tiene muy poquitos bugs está muy pulido Genshin no es un Epic Seven por ejemplo claro pero pero es un caso muy distinto Leonardo yo sé que tú juegas Epic Seven así que por favor no ataques tranquilo solamente es una comparación relaje las nalgas si no pero ojo aquí demuestra totalmente lo que acabamos de decir que importa que salgan a ladrar por Twitter si tienen 60 millones de usuarios todos los meses exacto de esos 60 millones de usuarios ponele que solamente 20 millones te compren la bendición y yo creo que es poco para todo lo que juega Genshin es lo que hablamos ayer con todos los gachas que tienen el bono de primera compra que es un dólar todos los juegos gacha de celular etcétera exceptuando los de Joyovers creo que los de Joyovers no tienen pero hasta el Tower tiene todos tienen la compra de un dólar primera compra bono de primera compra que es un dólar imaginemos que el juego tiene dos millones de reproducciones los dos millones voy a tener un número bajo 50% un millón de gente compra la compra el el dólar literalmente es un millón de dólares de entrada de entrada de salida el juego obviamente tiene que pasar quizás por Pulitzer por un montón de guay ese dólar se degrada pero al fin y al cabo es plata es plata es muchísima plata de entrar y que no te ingrese nada a entrar y que te ingrese algo porque tenemos que tomar en cuenta que mucha gente va a comprar el dólar pero aparte del dólar va a comprar la bendición aparte del dólar va a comprar el pase aparte del dólar van a estar todos los juegos todos los juegos que salen tienen ballenas aunque sea una tiene una ballena y esas ballenas no son occidentales la gente occidental no es el público objetivo la gente occidental no es la que mete el mayor consumo de dinero podemos juntar Estados Unidos países de Europa etcétera etcétera y no van a hacer lo mismo ni van a obtener el mismo ingreso que obtiene solamente desde un server de CN que el server de CN involucra Corea China países asiáticos Japón literalmente o sea estamos comparando acá negro por ejemplo que mete 7000 dólares al Genshin y uno dice 7000 dólares wow y tenemos por el otro lado a un chino que literalmente mete 70.000 dólares no hay punto de comparación exacto ya continúo de acuerdo quiero decir yo nunca diría que Genshin ha hecho mal las cosas cuando obviamente yo verse es jodidamente millonaria gracias a Genshin Impact y el punto no es se ha hecho mal las cosas Genshin de cara a que ellos ganen sino hombre pues yo creo que la comunidad hardcore aunque sea militaria si que puede ser un punto y no para hacer contenido como tú dices como Epic 7 creo que es un público completamente distinto y el Genshin tiene que ser un juego casual yo prefiero que sea un juego casual para jugar un juego más hardcore pues eso es Epic 7 o está pues cualquier otro juego pero el punto es cierto sector de la comunidad los que somos un poco más habituales del juego además más caña queremos más cosas pues obviamente tenemos pues una serie de cosas que nos gustaría ver en el juego la parte donde creo que yo verse es una rata es que básicamente el feedback del Genshin de este tipo de jugadores se lo metieron al John Gallesta Rey y al Celeste de un tiro y lo han marketinizado básicamente a base de eso vale vale ahí vamos a tener un tema que nos gusta porque ojo con este tema que ahora es muy interesante y quiero que estén muy atentos con los que van a hablar ahora porque ahora van a tocar el tema de canibalizar sus propios juegos vale aquí lo que se viene ahora bueno te puede cambiar la perspectiva la verdad bueno gente es el fin del primer extracto donde se habló más que nada si realmente Genshin escuchar su comunidad o no ahí con Koi explicamos y dimos más o menos nuestro feedback vale así que chicos agradezco su suscripción su like y los próximos extractos lo iré subiendo pronto para que estén atentos porque como les digo la reacción salió tan larga que prefiero tirarlo por sección y que ustedes también con todo el respeto del mundo dejen su comentario y lo que opinan de esta sección porque se hablaron muchos temas distintos así que chicos muchas gracias por ver espero que estén muy bien un saludo a todos los miembros del canal que vendrá pronto y nos vemos en el siguiente video de lo que sea chicos adiós tu sonrisa tan resplandeciente y nos vemos en el próximo video